¡Uh! ¡Sí, pares ya! ¡Necesito por caminar a tecoa! Yo quiero contarte y bloquear, basta de paso Yo quiero contarte y bloquear, basta de paso Siempre somos de la cola, la gana y el abrigo Siempre somos de la cola, la gana y el abrigo ¡No confío! La batida estaba enamorada, a los días de la batida estaba enamorada Con su baño se casó, con su baño se casó Con su baño se casó, con su baño se casó ¿Y saben lo que pasó? Que pasó, que pasó, que pasó Se sacude la vida Se despoja y se sacudió Se despoja y se sacudió Se despoja y se sacudió ¡Hey! ¡Opa! Pasando muy bien conmigo, el camino de un serbón Pasando muy bien conmigo, el camino de un serbón Y viene a hacer un disco, fue la tonta que bailó Y viene a hacer un disco, fue la tonta que bailó ¡Vamos! ¡Que lo pasen! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hey, bebé! Oye, ese ritmo del mundo de la pasilla Oye, ese ritmo del mundo de la pasilla Por eso no lo vemos como el pato y la gallina Por eso no lo vemos como el pato y la gallina Se me salió ¡Venga! 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 no 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 o no 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 y 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